¡Paciencia! Exacto. Muy bien planteado. Muy bien planteado. ¡Paciencia! ¡Excelente! ¿Me ativoqué? Me ativoqué yo. ¡Oh! ¡Esto es una corta de dos veces! ¡Suscríbete! sin apurarse sin apurarse ya muy bien bien excelente muy bien muy bien muy bien oh i am ¡Oh, ya! ¡Oh, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jacky! ¡Respira, respira! ¡Respira, respira! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 Pues aquí ¡Estaba bien! ¡Estaba súper bien! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! Vamos a sumar el principio. Está bien, está bien, está bien. Está muy despierto, muy despierto. Ya. Vamos, vamos. Bueno, esto allí. ese sí mirá, recuperar todos los tiempos de toalla tomarse todo el tiempo 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 Estaba bien, estaba bien Un poquito más cerrado el ángulo ¿Estaba bien? ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Respiremos, respiremos, respiremos! ¡Respiremos, respiremos! ¡Respiremos, respiremos! ¡Respiremos, respiremos! ¡Siii! Muy bien, Jacqueline, eso es Bien activa, bien activa ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien, Jacqueline! ¡No hay otra forma para que quise así, ¿no? ¡Sí! ¡Hasta agarra, nada más! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Inteligente ya! ¡Inteligente! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien, Jacqueline! ¡Muy bien! ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos, Jacqueline! ¡Vamos, Jacqueline! ¡Vamos! 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 ¡Bien, choc! Gracias. Ya, vamos. Ya, vamos. Vamos, Jackie. ¡Oh! ¡Eso! ¿Nos salgamos, Ben? ¡Sin salirse, sin salirse! ¡Eso! ¡Eso! muy bien paciencia sin apurarse sin apurarse toalla 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 está bueno está bueno ya buen sake sigue, sigue, sigue yo ya lo vio ya lo vio y si no quiero yo que soy el atleta no quiero oh ya que lindo bien, muy bien no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!